Con mucho cariño, complaciendo, orquesta bamboleo pa' gozar, para toda la gente romántica. Bienvenidos, Karaoke Nubo. Yo te dejo tanto, tanto amor que hay, Y ahora, te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tus recuerdos, cuando esté muy triste, la haré y compañía mi soledad. Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder. Yo aquí de la nada, voy a hablar de todo, buscar a mi modo continua. Hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Que el alma me manchitó. Que el alma me manchitó. Voy a hablar de todo, es que hará mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Que el alma me manejó Que el alma me manejó ¡Oh no!